Jugar a Free Fire en grande y en HD ¡Hola! ¡Qué leonesa! ¡Está hermosa, güey! ¡No mames! ¡Está bien sexy! ¡Karma! ¡What the fuck! ¿Tú eres la más fea de LOL? ¿Después de Soraka? Antes que la reworkaran, porque ahorita Soraka está una más bonita también ¡What the fuck, men! Viene recién salida de que le retocaron el cabello a alguien lindo Pinche atuendo sexy, no me jodas A ver...